Y ahora se apaga todo y os damos gracias de corazón, somos Evasión. DJ Culture es Evasión. Y también es Evasión DJ Jan B. Canal Fiesta Radio, viernes y sábados, Mundo Evasión. Y también es Evasión. Y también es Evasión DJ Jan B. 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 Y también es Evasión DJ J. Y también es Evasión DJ Jan B. 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 Y también es Evasión DJ Jan B.